¿Alguna vez has mojado tu iPhone y no sabes qué hacer? En este video vamos a estar hablando un poco de... Una de las fallas más comunes o uno de los problemas más comunes que llegan a nuestros talleres son... Así es, teléfonos apagados porque lo mojaron. Pero muchos usuarios tienen el problema de entender qué hacer cuando tienen un problema de estos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de actuar? Y por falta de conocimiento o simplemente por falta de información, muchos usuarios cometen varios errores que terminan dañando sus dispositivos. Y cuando llegan a nuestros talleres es simplemente muchas veces imposible poderlo reparar o simplemente hacen que la reparación sea mucho más difícil y por ende el consumidor termine gastando mucho más. Vamos a dejar este teléfono aquí unos segundos más y luego vamos a pasar al taller para ver qué es lo que sucede. El problema con esto es que debemos de entender que los dispositivos Apple traen un tipo de protección que le llamaríamos la clasificación IP. Cuando decimos que un producto es resistente al agua o el polvo necesitamos cuantificar esta resistencia. La Comisión Electrónica Internacional define diferentes grados de protección según el estándar IP. Este estándar utiliza números para determinar la resistencia tanto a sólidos como a polvo, pero también a agua. La resistencia a sólidos puede abarcar desde 0 a 6, siendo 0 prácticamente ninguno, y 6 que es totalmente resistente a el polvo. Vamos a sacar esto porque ya se mojó lo suficiente y luego vamos a hablar de cómo poderlos ayudar o qué tips les puedo dar para cuando mojen sus teléfonos. Y luego la resistencia del agua o al agua va de una escala de 0 a 9, siendo 0 ninguna clase de protección, el 3 resistente a la humedad ambiental, el 4 resistente a la lluvia, el 7 resistente a inmersiones de corta durabilidad y 8 y poca profundidad, y el 8 resistente a inmersiones de más duración y profundidad. Y esto es un poco contradictorio porque sabiendo esto muchos usuarios lo que hacen es ir a la piscina, muchos usuarios lo que hacen es meter el agua al teléfono, sacarse fotos en el agua, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cosas que hacen pensando que sus teléfonos son contra el agua. Hay una gran diferencia en decir mi teléfono es resistente al agua y contra el agua, son dos cosas totalmente diferentes que debemos entender. Hace mucho tiempo hice un video que voy a dejar por acá donde sumergí un iPhone 12 cuando acababan de salir. Entonces este iPhone 12 cuando lo sumergimos vimos que unas pequeñas gotitas de agua entraron por el orificio del auricular y por acá yo explicaba en ese video que hay componentes muy muy delicados que tienen que ver con el Face ID. Y que si uno de esos componentes tiene algún problema entonces podemos tener un teléfono que se quede en Apple Logo, que se quede en reinicios constantes o simplemente que no enciende. Si vemos acá la lista de la clasificación IP de los celulares, el 7 y 7 Plus tiene una resistencia IP67, profundidad máxima de un metro durante máximo de 30 minutos. Si vemos los modelos un poco más nuevos como por ejemplo el iPhone 11 Pro, el 11 Pro Max tiene una resistencia IP68, profundidad máxima de 4 metros durante máximo 30 minutos. Y entonces también tenemos por ejemplo los iPhone 9 como los iPhone 13 que son una clasificación IP68 que son resistentes al agua. Apple en la página oficial dice que son sumergibles, bla 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 y todo eso, pero yo como técnico les aconsejo no lo hagan. Cuando ustedes mojen su teléfono o simplemente se les caiga el agua, rápido, sáquenlo. No son aparatos para utilizarse debajo del agua, simplemente la protección que traes, una protección llamémosle contra accidentes. Ups, se me cayó mi teléfono, entonces lo saco por si algo está pasando. Entonces Edgar, sabiendo eso, sabiendo que no debo de usar mi teléfono o no es aconsejable, es simplemente un consejo de técnico de 15 años de experiencia que estoy dando, ¿Qué debo hacer cuando mi teléfono se moja? ¿Qué es lo primero que debo de hacer? ¿Cuántas libras de arroz compro? Y no, no, por favor no utilicemos arroz. El arroz es lo que menos funciona para reparar o para poder salvar la vida de su teléfono. Una de las cosas más importantes que debemos de hacer es apagar inmediatamente nuestro dispositivo. Apagando nuestro dispositivo es prácticamente como que nosotros bajáramos la palanca de la luz de nuestra casa, entonces toda nuestra casa prácticamente se apaga. Entonces, por ejemplo, si la palanca está abajo y yo toco o hago un cortocircuito aquí en mi cuarto, no va a pasar nada porque no está pasando una corriente eléctrica en este cuarto. Hagamos de cuenta que nuestro iPhone es como una casa, ¿verdad? Una casa con diferentes cuartos, diferentes zonas, diferentes lugares. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra batería conectada al celular, ¿verdad? Están alimentados todos los cuartos, ¿ok? Prácticamente hagamos de cuenta que están alimentados todos los cuartos. Todos los cuartos tienen una lucecita encendida, todos los cuartos tienen esa luz encendida. Pero si nosotros apagamos nuestro dispositivo, prácticamente lo que estamos haciendo es apagando algunos cuartos. Con esto no estamos garantizando que mi teléfono no se vaya a apagar, no estoy diciendo que no se vaya a arruinar ciertas cosas, pero sí hay mayor probabilidad es que algunos cuartos se salven porque no tienen esa corriente eléctrica. O sea, prácticamente nosotros lo que hacemos es cortamos la alimentación a ciertos sectores de nuestro teléfono. Otro consejo número dos es si tiene algo que aplique aire, por favor tratemos de aplicar aire por todos los orificios que podamos. Es un consejo mientras damos el paso final, que es llevarlo a un centro de reparaciones para una limpieza. No importa, y ojo con esto, no importa si su teléfono aún enciende después de haberse mojado, no importa si su teléfono usted ve que enciende, lo limpió, hizo una llamada y todo funciona, siempre es importante llevarlo a un centro de reparaciones para que le hagan una simple limpieza porque pudo haber quedado agua ahí, que no se ha evaporado y entonces puede causar problemas en su dispositivo. Cosas que no debemos de hacer jamás, de los jamases, por favor, ponerlo a cargar. Si un teléfono está mojado, por favor, nunca lo cargue, nunca lo cargue, nunca. No conectemos la carga. Si conectamos el cargador, estamos alimentando otra vez toda la casa y podemos dañar muchas cosas. No lo carguemos, no tratemos de encenderlo, apaguémoslo totalmente y esperemos que todo el agua se seque o se evapore. Llevémoslo a un centro de servicios capacitado para que simplemente lo limpia, aunque usted vea que funcione, llévelo a que le limpien los conectores y que le hagan un servicio. Y por favor, no utilicemos arroz. Ahora vamos a pasar al taller y vamos a ver qué le pasó a este iPhone que estaba encendido, pero ahora se apagó luego de dejarlo un momento en el agua. Entonces, si pasamos acá, acá tenemos el teléfono que prácticamente se mojó por unos minutos. Fue algo tan, tan rápido que puede ocasionar muchos daños. Vamos a pasar acá a nuestra mesa de trabajo y vamos a ver cómo algo tan poco o algo que prácticamente fue muy poco lo que estuvo en el agua, puede ocasionar muchos problemas. El teléfono tiene muchos, muchos lados de donde puede entrarle agua. Le puede entrar agua por acá abajo, por el flex de carga, los conectores de acá o también por este orificio por donde escuchamos. Edgar Pérez que nos está diciendo que son resistentes al agua. Por más que diga eso, acuérdense que hay audio que tiene que salir y hay audio que tiene que entrar. Entonces, tiene que haber, aunque sea unas pequeñas ranuras por donde ese audio pueda salir de mis bocinas para yo escucharlas y por donde cuando yo hable el micrófono pueda entonces recibir esa frecuencia de mi voz. Entonces, siempre va a haber algo que pueda entrar por acá. Entonces, si pasamos a esta cámara, este equipo prácticamente ya está bien mojado. Cuando ustedes mojan un teléfono, este tipo de cosas no la van a poder secar. Nunca, nunca van a poder secar este tipo de cosas. Entonces, si pasamos aquí a lo que es el microscopio, vamos a ver de que hay agua por varios lados de mi teléfono. Entonces, esta agua que está acá, nunca la vamos a poder secar nosotros solo colocando el teléfono, por ejemplo, en arroz y ese tipo de cosas. Entonces, cosas como estas, como por ejemplo este pequeño componente que se ve acá, es donde empieza el agua a hacer su efecto. Vamos entonces a pasar nuevamente a esta cámara y vamos a traer un par de guantes antes de continuar y vamos a ver qué problemas pudieron haber pasado acá. Entonces, vamos a traer una pinza y lo primero que hacemos es retirar la pantalla. Acuérdense que este es un teléfono de pruebas que yo tengo acá, simplemente para ejemplificar esto. Lo primero que hacemos nosotros como técnicos es desconectar la batería, prácticamente esto es lo primero que nosotros hacemos. Ahora, una vez hecho eso, vamos a secar lo que es la placa de este celular. En una, dos y tres. Ya tengo desarmada acá la placa y veamos, solo veamos aquí adentro como esto, esta agua que está acá, nosotros jamás la pudiéramos limpiar si no es solamente desarmando el equipo y secando toda esta agua. Todos estos conectores, por ejemplo, voy a pasar aquí al microscopio y quiero enseñarle. Por ejemplo, usted dice, ah, mi teléfono funciona y no hay ningún problema. El problema es de que este tipo de conectores algunas veces se mojan y no se secan en su totalidad y por ahí pasa cierto voltaje con cierta corriente que a largo plazo puede ocasionar que su teléfono se termine dañando. Ahora, tenemos por acá la placa, veamos simplemente la placa cómo está. Tiene bastante agua, esta agua prácticamente se secaría acá y luego pudiera ocasionar que este teléfono simplemente pues entre en corto a largo plazo. Veamos cómo puede dañar algunos capacitores, ahí podemos ver que se estaba juntando un poco de sarro, ¿verdad? Aquí, en esta parte de acá y vemos cómo empieza a deteriorarse algunos componentes dentro del teléfono. Ahora, vamos a conectar este teléfono a lo que es mi fuente de alimentación. Vamos a secarlo un poco, por lo menos con un poco de aire. Acá, vamos a quitar este pequeño blindaje que está acá. Y veamos cómo está aquí adentro. Hay más agua, veamos, aquí se pudieron ocasionar algunos cortos muy grandes. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente colocar este teléfono a mi fuente, acá. Y lo que vamos a hacer es traer lo que es una cámara térmica. Esta cámara térmica nos puede indicar dónde el teléfono se puede estar calentando o dónde pudieron haber problemas que hacen que este teléfono ahora simplemente no enciende. Entonces, vamos a enfocar muy bien para que esto logre enfocar. Y ahí está, voy a encender. Y entonces podemos ver cómo poco, pero muy poco, este teléfono empieza a, algunos circuitos, a generar alguna cierta temperatura. Circuitos como, por ejemplo, este que está acá y circuitos como, por ejemplo, este que están acá. Esto ya generan consumos en la batería que pueden hacer que un teléfono fácil, fácil se descargue o que simplemente dependiendo el circuito, un teléfono simplemente no encienda. Fijémonos este componente que está acá, cómo se está calentando. Simplemente porque lo estoy alimentando, este teléfono ya se está calentando. Entonces, si yo paso por acá y vemos cómo este circuito se mojó, podemos ver acá lo poco, ¿verdad? Estuvo un poco mojado este teléfono, un poco en el agua y vean todo lo que pudo haber ocasionado ahí. Ese tipo de cosas muchas veces muchos consumidores dicen, no, es que yo mojé mi teléfono y mi teléfono sigue funcionando y entonces lo voy a dejar así. El problema son ese tipo de componentes que ya tienen un problema y con el uso siguen dando un problema que puede causar algún problema más grande a largo plazo. Entonces, siguiendo estos consejos que son muy sencillos, pero créanme que como un consejo de técnico se los doy, son consejos que pueden salvar por completo un celular. Algo tan sencillo como nunca cargarlos, nunca meterlos en arroz, eso no funciona del todo. Y consejos como, por ejemplo, tratar de secarlo lo más que podamos, apagarlo inmediatamente, ponerlo un poco bajo el sol pudiera ser otra recomendación que pudiera dar. Pero sobre todo, es muy importante siempre llevarlo a un taller a que simplemente le den un mantenimiento, que sequen y que terminen de limpiar con alcohol o con otro tipo de líquido todos estos componentes que fueron mojados. Y eso puede ayudar a que la vida útil de su teléfono sea mucho más larga. Así que espero que este video les pueda ayudar. Si usted es un usuario de dispositivos móviles, comparte este video para salvar muchos equipos mojados. Y si usted es un técnico, simplemente compártale este video a todos sus clientes para que entiendan lo que tienen que hacer con un teléfono mojado. Y por favor, deje aquí abajo los comentarios. ¿Alguna vez ha mojado su teléfono? ¿Alguna vez ha tenido un teléfono que se murió y nunca lo pudieron recuperar? Coménteme aquí abajo, vamos a estar leyendo. Cuídense mucho, cracks, y nos vemos en un próximo video. Bye.